¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Otro mes? Así, hermanito, ¿cómo avanza, cómo avanza el tiempo? ¿Cómo está nuestro tiempo, así, espiritual? El tiempo físico, ahí pasa, ¿ah? El tiempo espiritual es el amor del Señor, ese tiempo que no tiene tiempo, ¿ah? Es eterno, porque el amor del Señor es eterno. Así que hoy día, igual como todos los meses, tratemos de hacer algún propósito especial para este mes, que nos ayude siempre. Pero es más fácil, ¿ah? No nos pongamos con el difícil porque no lo vamos a poder hacer y nos vamos a desilusionar. Veamos qué es lo que impide que Jesús esté feliz, feliz en mi corazón, pero lo más facilito que me ayude a cambiar. ¿Ya? Y entreguémoselo al Señor. Señor, te entrego, no sé, por mi impaciencia, te entrego mis rabias, te entrego este perdón que no lo puedo hacer, te lo entrego, ayúdame. ¿Ya? Entonces, este familiar que me tiene preocupado, esta amiga, lo que sea, te lo entregamos al Señor y Él va a hacer maravillas, ¿ah? Y veamos con qué texto el Espíritu Santo me guía en este mes que vamos comenzando nuestro mes de mayo, ¿ah? En algunos lugares es el mes de la mamita virgen, para nosotros es novia, pero hay la mamita virgen es de todos los días, todo el tiempo. Y veamos en el Espíritu Santo nos guía para que este texto de Juan 7.24, ¿qué nos va a decir? Atento. Cuando juzguen, no se guían por las apariencias, sino por lo que sea justo. Palabra de Dios. Tan simple como es, hermanitos queridos. Si de repente dice, uy, si es tan difícil la Biblia, no la entiendo. Eso me dicen para que no la lea. Cuando juzguen, no se guían por las apariencias. Es muy difícil. Desgraciadamente nosotros, hermanos, juzgamos por las apariencias. Ya tenemos algo preconcebido. Ya esa persona me cayó mal, lo juzgo al tiro negativo porque me han dicho, esa persona, no sé, tiene un gesto agro, entonces negativa. Hermanito, no juzguemos según las apariencias, sino por lo justo. Escuchemos. Y cuando tengamos que juzgar o nos piden esto, escuchemos las dos partes. Por lo general nos quedamos con este lado y no escuchamos el otro. Y como este lado vino primero, entonces, listo, condeno al otro. Y a veces ese otro es el inocente y el que vino aquí con cositas es el culpable. Así que pidiamosle al Señor hoy día que nos ayude a ser justo y que nunca, hermanitos, nunca, nunca juzguemos ni critiquemos sin saber las dos partes. Sin saber las dos partes, hermano. Y después veamos un justo, pero no porque nosotros, por lo que yo creo, por lo que me dijeron, por lo que yo pienso, juzgo y condeno generalmente. Condeno a este pobre que es inocente porque me dijeron o yo pensé o no. Así que pidámosle al Señor hoy día, Señor, ayúdame a ser justo en mi justicia, que es la tuya, no la mía. Dios me ama cada día. Dios me ama en su eterna inmensidad. Y en las sombras de esta noche, nada temo, pues Jesús es mi pastor. Señor Jesús, bendigo y alabo tu nombre. Te alabo y te bendigo, Señor, por el amor que tú tienes por mí. Alabo y bendigo, Señor, toda tu esperanza puesta en mí. Es cierto, Señor, voy caminando por la noche oscura. Es cierto, Señor, porque te estoy mostrando todo lo que traigo. Todos mis pesos, mis amarguras, mis dolores, todas mis tristezas, todas mis enfermedades. Señor, yo soy esa ovejita de tu rebaño. Tú eres mi pastor. Yo te reconozco en mi vida, Señor. Y te suplico que no dejes de favorecerme con tu amor. Señor, que de día y de noche yo pueda aclamar y bendecir tu nombre. Que yo no me aparte de ti, Señor, en ningún momento. Yo te estoy pidiendo, Señor, por mí. Porque estoy escuchando esta música. El mensaje de tu amor. Yo estoy, Señor, junto a miles de personas. Poniendo ante ti todo lo que soy, todo lo que tengo. Mis esperanzas, mis frustraciones. Aquí estoy, Señor Jesús. Sé tú mi pastor. Alivia mi dolor. Alivia mi cansancio. Y pon en mi corazón la esperanza de saber que para mí nace el amor. Y para mí se abre la luz de tu presencia. Que yo puedo ser tuyo, Señor, porque tú me inundas, porque me penetras y porque yo permito que tú seas mi pastor. Porque ya nada tengo, porque tú, Señor Jesús, eres mi pastor. Bendito seas. Dios te ama cada día, Dios te ama en tu eterna diversidad. Y en las sombras de esta noche, nada temo, pues Jesús es mi pastor. Dios te ama cada día, Dios te ama en tu eterna diversidad. Dios te ama cada día, Dios te ama cada día.